bueno vamos a pasar a escuchar un un hollimar 402 año acá está la fecha 24 del 8 del 73 está curadeado con capacitores nichicom bueno vamos a pasar a escuchar estamos escuchando todo tipo de música en realidad escuchamos todo tipo la música disco que es difícil vamos a poner a Bustachones del año 80 producido por Gino Xochio música difícil, mal grabada, es una copia, vamos a escuchar todo tipo de música equipo diseñado por Jorge Blatt con menor distorsión del mundo en su momento con un hollimar 402 Cajas Carson con Philips 7040 música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.